Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver al Reventure Oh, que susto Longs Adventure, empezamos bien A ver, vamos, sé que hay cosas nuevas después de la última actualización, la versión oficial Pero salvo la sala de Pixelab the Corp y algunos personajes nuevos por el mapa que no puedo o no sé llegar a ellos No he descubierto gran cosa Y me falta por investigar la parte este del juego Me falta por investigar el castillo y me falta por investigar el desierto Así que vamos a dar una pequeña batida y a ver si encontramos algo Supongo que el desierto es bastante propenso para estos secretos porque hay mucho vacío A ver, a ver, a ver Vale, la duda es... La duda es... ¿Me llevo la pala? Nunca viene mal, ¿verdad? ¿Qué me llevo para mi aventura? De momento creo que no me voy a llevar nada, vamos a ver Ah, no, para el desierto necesito peso Vale Para el desierto necesito peso Así que... Me llevo Me voy a llevar a pollo que siempre viene bien para saltar Vamos pollo Me voy a llevar la pala Me voy a llevar la espada Y me voy a llevar el gancho Creo que con eso cumplimos la cuota De peso, ¿verdad? Si me hace falta algo más, pues... Este es el minion que más odio Siempre me pilla Han cambiado el gancho Antes de él no era tan oscuro, ¿no? Vale Oh, sí Creo que estoy al límite de peso Solo puedo saltar un bloque Vale Vale Oh, sí Estoy en el límite de peso Para ir al desierto Para ir al desierto Mejor Por aquí abajo ¿Verdad? Oh Era por ahí abajo Había que atravesar Una vía por aquí Una forma de Vale Vamos a ver Agrandamos El puente Bueno, esto no hace falta De hecho, pero Oh, oh Casi me caigo Oh No, esto no hace falta Vale Vale Vale, vale, vale Creo que era por aquí Sí, creo que era por aquí No me acordaba yo De esto Cuidarito No te vayas a meter Donde no tienes que meterte Podríamos haber ido por arriba Ya que tenemos la pala Vale Desierto De momento no estamos viendo nada nuevo Esta es la zona de los Minions Que a lo mejor había algo Esto sí que es nuevo Voy por arriba Vale Esto es lo que da el desierto El puente oscurísimo Pero ahora podemos ir abajo Vale El puente es De madera Oye, tengo curiosidad ¿Qué ha pasado? Ah Vale Esto Tengo curiosidad por ver Lo que hay abajo Antes de continuar Para el desierto Esta zona es Nueva Por fin Por fin Por fin Vamos a ver Algo nuevo Interesante Porque subiendo Me parece que está Lo de las Las cámaras Donde das a los sacrificios Donde sacrificas apoyo Vale Aquí No fastidies No fastidies Vale Necesito venir Con menos peso Pues continuamos Con nuestro plan original Vayamos al desierto Vale Hay plataformas Allá arriba Se ven Cuatro Como plataformas No sé si es decoración Te has quedado fijo ¿Verdad? No te irás a caer ahora Vale ¿Pensará algo Si vuelvo a activar esto? Clic No Al desierto Infinito Oh Musiquita en el desierto Infinito Vale Ya tenemos la pala Así que tengamos Miremos Por si hay algo Donde cavar Tiene que aparecer Tierra blanda O algo así Bueno ¿Por qué no? Vamos a ir usando Todo esto Todo el tiempo Esto Mucho desierto Y poca chicha Bueno Aquí estaba Una de las gemas La gema del viento Pero era pasado La Primer El primer cañón Que hay por aquí Este de aquí Vale No podemos hacer nada Por aquí Esto de tener Tampoco A ver Uy Ya no hay atajo Posible No me gustó El atajo No Más desierto Y más infinito No sé si han cambiado Las localizaciones De las gemas O de los finales Inclusive Ajá Tierra blanda Vale Está lo de la gema Del viento Estaba aquí Pero no hay nada nuevo No sé si han cambiado Los lugares De algunos finales O Las gemas En este caso Desde luego no Vale No tengo muchas opciones Sí Voy a picar dos veces Pues no hay nada Entonces En el desierto Al menos nada Que se vea Un momento Un momento Un momento Un momento Hay viento Hacia arriba Antes Antes era hacia arriba Antes era viento lateral ¿No? ¿Eso implica que puedo volar usando apoyo? Esto es nuevo Aquí antes Estaba el iPhone Y sigue estando MyPhone Vale Sigue estando el MyPhone Este Bueno Finales Finales Ya esto Ya lo tenía Vale Tenemos Que Volver Pero en esta ocasión Esto Voy a coger la espada Para facilitar un poco El camino Y Si acaso Si el gancho Me va a hacer falta Bueno No hemos conseguido Nada nuevo Salvo que hemos visto Una zona Que sí parece nueva Esto Es como siempre Vale Eh Puedo saltar Directamente Vale Vamos a ver Quiero saber Que hay allí Que hay en la zona nueva Lo mismo no es nada Lo mismo Solamente un Precipicio Pero no creo que sea Un final nuevo Si caigo por él ¿No? Cantidad de sangre Fresca Vale Adiós Minion Uh Al abismo Y Uy casi Uy casi Uy casi Uy casi Casi No llevo la pala Así que sí que tenemos que ir Esta vez por abajo De hecho No estoy muy seguro De por qué he llevado Bueno sí No sé si me va a hacer falta La espada No sé si hay algo nuevo Ahí en la cámara Esta Donde están los Los Minions Vale A ver No hay salida Ah Sí hay salida Vale 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 Aquí hay Truquillo Uh Tiene mala pinta esto Voy a morir Voy a necesitar apoyo Voy a necesitar apoyo ¿Verdad? Vamos a ver Nada por esta pared No me gusta nada Esa abertura No me gusta nada Esa abertura Aquí En el abismo oscuro Pues no pasa nada Vale Un poco de excepción La verdad Atentos A tierra blanda No 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 Vale Por un momento Pensaba que tenía Que haber cogido apoyo Vale Ajá Me ha venido bien Coger la espada Nada por Ah Eh Eh Vale 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 Estoy ahora mismo Un poco perdido Normalmente Cuando ¿Cómo va esto? De salto En salto Normalmente Cuando estás Encuentras una zona De estas Se oculta Quiero decir Es como que abajo Desaparece Sin embargo La parte esa De ahí No está desapareciendo Lo cual Vendría muy bien A ver Esto Vendría muy bien Tiene que desaparecirse Para saber Donde narices Estoy Vale Pero vamos a mirar Si por aquí hay algo Nada 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 Bien Cosas Nuevas Eh Botón No lo voy a pulsar De momento Fuerza Persistencia Destreza Sabiduría Da un paso en falso Y todo tu camino será Habrá sido en vano Joder Esto si que tiene pinta De ser una de las nuevas Salas Eh ¿Qué es esto? Un momento ¿Qué se supone Que es esto? Eh Vale Guay Esto si que es una zona nueva Oh Mierda Minions 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 everywhere Vale No hay Para saltar hacia allí Así que creo que tengo que ir a acumular minions Uy 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 Morí 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 Oh mamón Muérete Cámara de fuerza Se me fijan que debo matar a todos A ver Iros para allá Iros para allá Que voy a necesitar O no Vamos a ver si con En principio con estos dos debería valer A ver Sí No es muy alto Debería valer Acumulados Uno encima de otro Como siempre a seis Hostia Y casi Voy a necesitar más O pillarlo en pleno salto Ahí 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 Estupendo Cámara de la persistencia Ajá ¿Qué significa Cámara? O sea ¿Qué significa Lo de la persistencia? Vale Ahí Ni de coña ¿Y aquí? Tampoco ¿Cómo se supone Que debo subir ahí? ¿Cómo se supone Que debo subir ahí? Persistencia ¿Tengo que insistir muchas veces? ¿O algo así? No hay No hay Gancho Ni hay nada Ni por este lado ¿Tengo que subir Los minions Aquí arriba? ¿Los cuerpos De los minions? ¿O cómo va el tema? No 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 Oh mierda Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale 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 Voy a morir Vale 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 Creo 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 La espada Me hace falta El gancho Me hace falta Vale Creo que sé Cómo hacerlo Voy a coger la espada Vale Tengo que Tengo que Hacerlo Mientras caigo Dame vida Porque me va a hacer falta No quiero que me pase Vámonos Que vamos a morir Que morimos Oh Vale Vale Creo que es eso Tengo que saltar Justo cuando Empiece a caer Tiene buena pinta Eh Sabía que estabas Aquí cerca Vale 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 Luego Para que luego No haya nada Menos que Esto no puedo llevar Porque así que me hace falta El gancho Para trepar Así que me hace falta La espada Para acumular Minions Y abrir El camino En principio hay Dos Tres salas secretas Nuevas No sé No quiero llegar Al agua Que me Enlentece Mucho Vale Vamos a ver Si lo conseguimos Hasta ver No sé Podía haber cogido Apoyo Aunque eso A lo mejor Me limita Bastante El salto O sea Me limita La altura No la distancia A lo mejor Me hubiera merecido La pena Coger apoyo Vamos a ver Vamos a hacer una locura Vamos a saltar Directamente al abismo Y que no nos cuente Como una muerte No nos cuenta Como una muerte Vale Vamos a Intentar Ahora Que más o menos Conocemos el camino Vamos a ir más Deprisa Esta parte Era algo Confusa Vale Engánchate Esto descuelga Lo que yo pensaba Que eran plataformas Que sí que lo son Vale A ese lado No vamos a hacer nada Vamos a Porque no podemos hacer nada Vale Vale Que bien Uy Maldita sea Los tenía Casi a tiro Venga Vete para allá Vete para allá Adiós Ah no Menos mal Esto es un poco También perseverancia Engánchate No Ahí Salto y salto Vale Me gusta más este lado Porque tiene las plataformas A ver Ah mamón Ya Este No llego Este está Más a la izquierda O sea Es El de este La parece más fácil Porque Acá el de allí Está todo el tiempo Pegado a A mi lado Este parece Que va más a la pared Vale De momento Tengo Hueco Lo que necesito Ver como Narice Llego allí Así no Pero Creo que estoy cerca Tengo que saltar un pelín antes En cuanto empieces a caer Me vendría bien Me vendría bien que me cayese No No me vendría bien nada aquí Necesito Más de un cuerpo Para poder Trepar Vale Esta es la cámara De la insistencia De la persistencia Algo así Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Es como cuando En el volcán Llegamos a una plataforma Con un Ahí está Vale Adiós No me fastidies Malditas plataformas Podré llegar De todas formas A lo mejor Vale Más o menos Estoy En las prácticas de la perfección En las prácticas de la perfección No sabía que los Minions Podían hacer caer Esas plataformas Y aún así La cosa era ir andando Y saltar En cuanto se pudiera Vamos a ver si puedo hacer lo mismo Lo que pasa es que como Como falle Voy a tener que hacer todo esto No merece la pena Voy a intentarlo una vez Si lo consigo Cojonudo Si no Se me ha quedado El mando un poco raro Eso hubiera valido Si hubiera dado la vuelta Antes No Estoy cerca Estoy cerca Pero no lo suficiente Ahí Ahí A ver Demasiado complicado Demasiado No sé si este es lo más fácil Creo que no Creo que este es lo más complicado Hay que conseguir El mismo salto Que estoy haciendo aquí Estoy intentando Hacer aquí Tengo que conseguirlo arriba Y luego Para aquí arriba Encontramos otro Otro Obstáculo Igual lo peor A lo mejor con pollo Esto sería más fácil No No saltaría tanto No tendría tanta altura No Vamos a intentar de nuevo aquí Puñeteras plataformas Vamos a intentar de nuevo A lo mejor O La espada No 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 Esto no ayuda a nada No Esto no ayuda a nada A lo mejor No No Este no, este tampoco, 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 vaya hombre. Y saltar en el momento exactísimo, y creo que luego para no conseguir llegar allí, vale, creo que estoy perdiendo mucho el tiempo. ¡Ay, Nion, ayúdame! Vete hacia... ¡Ay, Nion, ayuda! ¡Ay, casi! ¡Oh, no sé si me ha gustado como sonar! ¡Ahí, ese era bueno! ¡Este, este, este es estupendo! Vale, ah, nos... Y ahora para intentar repetirlo aquí, nada, ni de coña. Eh, no, quería hacerme el área Currie. Bueno, pues intentámoslo de nuevo, y esta vez nos cometamos la tontería... ...de... ...matar al Minion... ...apuntando hacia la plataforma. ¡Dadme corazones! ...que los voy a necesitar. Otro más y me voy. ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Bye! Tres, chau! Tres, chau! Tres, chau! Tres, chau! Tres, chau! ¡Si me la vieja! ¡Crees! Tres, chau! ¡No, me la vieja! ¡No, me la vieja! Me has engañado, juego Salir y no puedo hacer el araquiri Sí puedo hacer el araquiri No ha sido tan rápido como yo Se me había ido la pinza Se me había olvidado esa parte Se me había olvidado Vale, de nuevo Esto va a llevar mucho tiempo Del que no tengo, por cierto Vamos a ver Corazones, dame corazones Lo de los corazones Solamente para ir un poco más seguro No creo que me pase como la primera vez Vale, vámonos No sé si me han dado un último corazón Antes de salir No acabo de ubicar este minion A veces está más cerca, más lejos Cuidado con la Con el altar de los sacrificios Despiste, despiste Es que tiene una Adiós Eh, esta vez sí que he llegado Al menos Todo esto me está sirviendo Para apurar más mis saltos Para aprender a saltar mejor Ups Está cerca de los pinchos Demasiado Demasiado justo Para mi gusto Vale No puedo enganchar a nada Aunque aquí en el abismo parece que hay algo abajo Una abertura No sé si para más adelante o algo A ver, a ver Es que me da miedo Cargarme ahora algo Vale Oh, oh Casi, a ver Tengo que necesito más impulso Hostia, no tanto Así me voy a quedar sin minion para subir Ahí De momento Tú fuera Ajá Podré Hacerlo bien Vale No quiero matar O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacrificar un corazón Que lo vamos a hacer ¡Au! Dos corazones Bien Bien, 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 bien Siguiente punto Cámara de la destreza ¡Hijo de puta! Muérete, mamón ¡Eh! 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 ¡Jejeje! 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 Muy bien No hace falta pasar por ahí Tenemos el ganchito aquí en este lado Esperamos que esté abierto O sea Vale Vale, 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 vale Es un pequeño atajo Cojo nudo Vale, tal como lo veo Hay que saltar por la parte izquierda No sé si merece matar al Minion Supongo No sé si merece la pena Intentar Que mientras caiga la plataforma Saltar a la siguiente plataforma que se cae Y saltar a la siguiente plataforma que se cae Saltar a la siguiente plataforma que se cae Saltar hacia la derecha Y corriendo Subir Y ya está Vale Parece relativamente simple Pero no me fío Vale, no puedo engancharme Necesito al Minion para subir Sí Yo pensaba que esto era madera ¡Eh! Estoy viendo el viento ahí Del desierto Vale Necesito Necesito al Minion para subir No me fastidies Si no La cagues No te vayas ¡Eh! ¡No! O sí O sí ¿Me vale o no me vale? Yo creo que sí que llego Vale Yo creo que me vale Sí, 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 sí Vale No la caguemos Sí, señor Sí, señor Sí, señor No me hagas trampas ahora Ah, vaya No sé si esto merece la pena Vale, vale Vale Guay, 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 guay ¡Eh! Llegan ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Qué haces aquí, pollo? Cámara de la sabiduría Hay un cartel a la izquierda Y una flecha a la derecha Lo sabía Sabía que en el desierto Si volaba con pollo Con el viento tirando hacia arriba Debería A ver Vale Ah, no me queda otra Que cargarme Esto Ah, vaya A ver si lo he conseguido antes ¡Ey! Vale Eh, vale ¡Oh! Vaya Tengo que ponerme justo en el borde ¡Ay! Ese no sé si merece la pena Creo que no Vale Creo que tengo que Creo que tengo que mantener Los arbolitos de la izquierda Creo, ¿eh? A ver Porque necesito cargarme el primero A este de aquí Esta plataforma La de la primera Necesito cargármelo Para poder enganchar Para poder subir, vamos Un poquito más Este necesito Cargármelo Para poder subir Este No sé Este No necesito cargármelo En principio Este sí Vale Este necesito Pero ahora no llego Así que No puedo cargarme los arbolitos De la siguiente zona Pero si no empare Yo necesito cargarme Al menos el primero Al menos el Primero Y quizás el segundo Y luego usar Los demás Como Plataforma Vale Este sí me va a hacer falta Y creo que el siguiente también Vale 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 Creo que está Más o menos Claro A ver Ahí está Vale Este aquí Este aquí Este aquí Este lo necesito Uy 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 Casi Me cargo al árbol Que no es A ver A ver A ver A ver Vale Necesito saltar ahí Pero al siguiente tengo que saltar encima Y ya entonces debería tener Altura Para llegar A donde está Pollo No sé si es el mismo pollo O es otro pollo Vamos Engánchate No seas tan tímido Vale 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 Saltamos Nos llegamos Obviamente Y aquí sí Ahora sí Tenemos esto Vale ¿Qué tenemos aquí? Uy Qué susto me ha dado el zoom Tengo que poder llegar ahí Porque hay un cartel Tú Sí señor A ver ¿Dónde está el suelo? Que me da miedo caerme al agujero Vale ¡Pollo! ¿Y hay algún mensaje aquí? ¿Dónde estoy? ¡Oh! Qué chiquitín ¡Oh! Esto va a ser largo Sabía que el viento este Ayudaba a Pollo a volar Más que nada porque Lo pasa en el Zelda Y en muchos juegos Bueno En el Zelda En el Zelda pasa ¡Eh! Cambia también el cartel Cielo Desértico Vale Vale, vale, vale Estoy nervioso Que pueda ver Vale Vamos a pasar por encima Dudo mucho que podamos hacer lo mismo en el océano Tenemos altura, ¿no? Para llegar Vale Llegamos Muy bien Por arriba nada Y por abajo Ah Estamos cayendo Y no sé hacia dónde Eh, ha cambiado esto ¿Qué ha pasado? No sé No sé en qué lado Hacia qué lado ir Voy a pulsarlo El tiempo a izquierda Agua Vale Nada por aquí Agua Después del desierto Agua Interrogaciones Oh, qué bonito Hay algunas Algunos Haces de luz Que están por delante Y otros Que están por detrás Vale Siempre hay un camino Ajá ¿Tengo que pisar todos los botones O tengo que esquivar todos los botones? Para aquellos que gritan Esto no creo que pueda hacerlo Oye, ayúdame Ah No Vamos a pisarlas todas Entonces Oh, no Oh, no hace falta Vale Tenemos dos caminos ¿Hacia la derecha o hacia abajo? Hacia abajo parece que no hay salida Quiero decir Si caigo hacia abajo No me queda otra cosa Que ir hacia abajo Y aquí también Más hacia abajo Y aquí hay un cartel Vamos a leer el cartel Eh Antes de haber Cien finales Hubo un inicio Bien ¿Qué eres tú? Parece que es un cartucho Del Longshadventure Lo cojo ¿Conseguiste el prototipo? Y se ha cerrado el juego Y se ha cerrado el juego ¿Para qué sirve el prototipo? Se ha abierto otro juego Se ha abierto otro juego Esperad Esperad Que lo pongo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Este es el otro juego Que se ha abierto ahora Se ha cerrado el original Y se ha abierto este Longshadventure Oh Está en inglés Y No funciona con el mando Vale Pues Ratón Unlock attendings Vale Es un juego de click De point and click Ah Ahora sí funciona el mando Eh Mando loco No hagas nada Vale No podemos saltar Solo podemos ir hacia un lado Y hacia otro No tan Oh Vale ¿Qué se supone Que vamos a hacer aquí? Ah Corramos en el agua Un momento Voy a ver una cosa Vale Sí que podemos saltar Lo que pasa es que no está optimizado Para el mando O sea Vale Esto es un juego O está hecho con 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 Unity O Bueno Con cualquier otro motor Que esté Optimizado para el mando Pero que luego no se haya O sea Que por defecto Tenga algunas configuraciones Para usar el mando Pero luego no se haya definido Significa que este ejecutable Está en la carpeta de ejecutables De Longs Adventure Podemos ir directamente Siempre que queramos a este juego Tanto hemos andado Vale Vemos que Vemos que el estilo gráfico Es bastante La persistencia Es una gran virtud Felicitación Felicidades por la tuya Ahora Nada de vuelta Para seguir trabajando en ella No Aquí parece que hay un corte raro Hay un corte raro Ahí en el Aquí Aquí Vale O sea Me has hecho venir hasta acá Para nada Bueno Pues nada Volvamos hacia el otro lado Ahora mismo estoy usando Las flechas del teclado Saltar Z X no hace nada Z no hace nada Ni ASD No ASD nada Hace años Si que jugaba bastante más Con el teclado Bastante más Cuando jugaba en el ordenador Jugaba con el teclado Casi siempre Pero con un esquema propio Nunca Nunca Me llegué A acostumbrar De verdad A usar ASD W De hecho Lo odio Lo odio Por eso Para mi Oh Mira Tenemos Para Z To jump Vale X marca La X marca el punto Le doy Vale No puedo hacer nada Es peligroso Es peligroso Ir solo Coge esto Tienes la ultra Espada maestra Vale Vemos que hay cosas Hay pocas cosas Que han cambiado Aunque no podemos Cargarnos los Los carteles Pulsa X Para usar Tu poderosa espada Vale Vale Necesito la La pala Supongo Vale Antes de ir por aquí Vamos a ver Que hay por arriba No llego Bueno 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 No te pongas nervioso Saltando Oh No sé Que son estas Son plataformas O que son O es para usar El gancho Oh Esto no pinta bien Ni de coña Llegaba ahí Creo Necesito gancho Desde luego Oh Bonito efecto Oh 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 Vale 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 ¿Hacia dónde vamos? Hacia arriba Paso hacia arriba Me parece bien Al menos parece Que la capacidad De salto Oh No 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 Un momento No La capacidad De salto Nos parece Verse Afectada Vamos a ver Que tenemos Por aquí Ah Pues sí Que afecta Limpia tu corazón De las posesiones materiales Y alcanzarás Nuevas Gotas Sí 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 Puedo Tirar En cualquier momento La espada O algo No Vamos a ver Que hay aquí abajo Que hay aquí abajo Eh Pulsa X Mientras salta Para lanzar El boomerang Eh Sí 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 Que se nota Algo 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 Sí Que se nota El salto Sí Vale Entonces Ahora Estupendo Aunque Vale Podría haber encontrado Mi primer final Si me hubiera Tirado Ya directamente Ya aquí no llegamos Me imagino El boomerang Tiene propiedades especiales Como que Ah vale Estupendo Limpiemos Limpiemos Como que Atraviesa Oh No sé Si esto Lo tenía Que haber hecho Oh Oh Voy a alcanzar La plataforma Si estás leyendo Esto Posiblemente Tengas que Esperar De nuevo Al ascensor La verdad Que soy un poco Torpe Con el teclado Ahora mismo A ver Vale Vale No se pueden Atravesar Oh Esta es Para la pala Que no tenemos Pero hay un botón Interesante A ese lado Oh La música Ha terminado Habrá algún secreto Como en el Long Adventure Habrá paredes Ocultas Vamos a pulsar Aquel botón Pulsa y espera Se hace un poco Monótono esto Sin música Oh Tenemos el escudo Legendario Y los guardias Hola guardias Vamos a saltar Hacia abajo Mientras abrimos Esto Por aquí No hay nada Que ver Oh Por aquí Tampoco Este camino Conduce a la última A la Paz mental A la última Paz Definitiva A la paz Mental definitiva Vale Muy bien Vamos a pescar Y a echar Conseguir el primer Final Que me imagino Que es este Si Vale Habiendo encontrado La increíble Caña de pescar Long Pasó el resto De sus días Como pescador La princesa murió Intentando escapar Días después Game over 3 de 8 Press escape Para un nuevo final Muy bien Pero Vale Esto Creo que va a ser Todo Vale Hemos cerrado Y se ha vuelto a activar El launch adventure Vale De momento De momento Lo vamos a dejar aquí Hay más caminos Hay más caminos Que podríamos haber cogido En la montaña final No sé En qué hubiera variado Pero lo vamos a coger Pero va a ser en el próximo vídeo Y si eso Seguramente Entretenga Consiguiendo los finales Del juego Prototípico Así que nada Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!